hola seres divinos bienvenidos a canal tarot medium se preguntarán porque yo golpeo no bueno no sabía por qué es que yo llevaba esa esos aplausos directamente comencé a tener esos aplausos rápidos y bueno le pregunté a clara del oriente me dijo que básicamente es una energía de despertar creo que la campana ya no le era suficiente quería despertarlos con aplausos aparte de los aplausos que hacemos en el canal cuando sale energía de arcana mayor es como que clara del oriente viene en este canal a traer felicidad eso ella es una imagen esa es su imagen es así como yo la veo yo la veo y ella es una entidad de luz en que siempre está bailando ella baila flamengo tiene una energía muy diferente a la mía si yo soy una persona muy opacada muy pacífica muy tranquila clara del oriente es muy activa muy proactiva baila mucho y siempre se está sonriendo pero también tiene un carácter importante es importante hemos peleado mucho con clara bueno ahora sí va campana si te interesa estos temas espirituales de mi vida de mi experiencia como medio de incorporación con entidades si de incorporación con entidades te dejo la lista de descripción abajo de la lista de reproducción de vídeos que hice hay como 20 o 30 vídeos que yo los vuelvo a subir cada tanto porque como son muchos vídeos que tengo se pierden en la cantidad así si a ti te interesa la historia de una medio hay el enlace en la casilla de descripción en donde yo te cuento quién es clara del oriente como supe yo de mi evidencia como tuve que aprender este gran camino y bueno y son tengo cincuenta y cinco años señores y señoras así que son muchos años muchos viajes mucha experiencia mucha lucha para poder hoy ayudarlos a ustedes así va campana energía para mi ser divina agradece siempre en el momento de la campana por lo bueno y por lo malo que te esté pasando en la vida siempre agradece no importa qué pero agradece y la primera llave para empezar a mover tu energía tu primera energía es el 10 de la armonía del 10 de copas me encanta porque estás encontrando tu equilibrio emocional por favor que me tenía que aparecer un 3d el éxito 6 de bastos tú has estado reflexionando mucho has puesto de tu parte para caminar hacia un éxito en en ti como ser divinos y y esta cuestión del 3 de espadas y la duda está si no me gustó pero bueno tenemos un 2 de espada que habla de una situación de gran duda si quiero que te observes ahí arriba si estás como que en dos situaciones o en varias situaciones y es una situación que te vuelve la pena no lo había visto te da mucha tristeza el aislamiento las lágrimas y aquí viene el cambio con este caballero de bastos creo que es que viene a cambiar toda esta energía con gran intensidad quiero que observen estos colores de esta carta y cómo está esto se revierte si está esta cuestión de esta tristeza esta pena esta duda en tu equilibrio emocional va a lograr salir de ese de esa situación de duda es una lectura un poco dura así un poco dura porque es como que en el pasado estuviste muy firme en algo y como que en el momento presente estás pasando por una duda existencial si muy fuerte quiero una carta clarifícame la duda la esquizofrenia y la pena por favor ah la imaginación el niño interior la pena radica en tu niño interior si radica en la necesidad que tienes de volver a creer a volver a creer en esas creencias como un niño si debes volver a crear como un niño debes volver a creer en esa paz y en esa paz y paz algo pacífico me dice si a alguna situación pacífica diplomática debe debe sanar ese niño interior básicamente debe sanar pero lo estás haciendo o lo tuviste es haciendo en el pasado y iba bien las cuestiones iba con armonía iba con éxito pero de repente algo sucede que te lleva nuevamente a ese estado calamitoso de pena de dolor y de aislamiento voy a preguntar qué sucedió aquí con esto más allá de que debes emprender una sanidad de tulip de tu niño interior si que sucedió acá bueno haz de copas un amor una situación romántica en la que te has esforzado mucho para sacar adelante ha celebrado ha sido feliz en esa situación inclusive matrimonio una situación bonita de felicidad clarifícame porque el 3 de espada porque la pena los conflictos psicólogos queridos y ahí comenzaron los conflictos hay tres personas involucradas ya voy a preguntar sobre esos tres personas los conflictos y las lágrimas así la vida lamentablemente sales de un estado de paz interior muy grande a un gran dolor que es como que como es como que toca y explota me dice clara o sea es una situación de vida que tienes que vivir para que vayas a tu niño interior a sanar tu niño interior lamentablemente son situaciones que debes vivir así no la puedes evitar lo que sí puedes hacer es cambiar esa energía aquí muy bien me encanta este as de 20 de bastos de bastos no me sale la palabra en español en las de bastos lo que hace es iniciativa vas a tener mucha iniciativa mucha energía vas a salir de esa de esos conflictos y de puede ser laborales esos conflictos también puede ser de pareja también rápidamente va a existir un cambio que te va a llevar a reflexionar mucho qué es lo que clara me está queriendo decir ok voy a tomar este oráculo que no estaba tomando hace tiempo vamos a ver qué es lo que clara me está queriendo decir con reflexionar sobre conflictos internos y comenzar a tener una actitud más positiva así una actitud más intensa más proactiva clarifícame por favor bueno y ahí se los voy a traducir porque está en portugués mensaje del pueblo gitano en la luna para alcanzar la felicidad es fundamental es fundamental abandonar las tristezas las maguas el pesimismo y el pasado la vida es hecha de ciclos de renovaciones y nosotros somos vida la reflexión la meditación hechas con el uso de razón separando la fantasía de la realidad encontrarás con eso el camino seguro de la felicidad sólo tú puedes hacer que llegue a ti la felicidad es lo que te estaba diciendo sólo tú puedes tener ese impulso esa energía ese movimiento para alcanzar la felicidad es fundamental abandonar las tristezas que son estas tristezas que clara te está hablando si esas lágrimas para alcanzar la felicidad es fundamental abandonar el pasado las tristezas y el pesimismo la vida es hecha de ciclos de renovaciones porque eso es la vida entonces separa las usa la razón dice usa la razón para separar la fantasía de la realidad y ese es el camino ideal de felicidad de caminar o sea dentro de la realidad y no dentro de la ilusión solo tú puedes hacer ese camino sin comentarios chicos yo quedé tan muda como ustedes sí sí señor voy a buscar ahora un consejo consejo para ustedes el ángel de la comprensión no juzgues ni intentes comprender lo que te ocurre únicamente con la cabeza intenta mirar las cosas con otros ojos con los ojos del corazón uff fuerte con los ojos del corazón que camines en un camino de donde está la carta por favor acá que camines en un camino de felicidad para alcanzar este éxito del equilibrio emocional soltando soltando vamos a recapitular soltando esas dudas esa locura esa cuestión de que no te permite recoger los frutos de un amor de celebrar la vida los conflictos también acá hay conflictos externos con personas conflictivas que te llevan a las lágrimas pero te dice clara que tú comprendas y que no juzgues y tampoco intentes comprender lo que sucede con esas personas porque no lo vas a comprender el error es del otro no es tuyo y que mires todas esas situaciones tristes con ojos del corazón qué bonito ser divino qué bonito ahora sí namasté falta uno ¿por qué mi canal está tan bajo? y eso y eso me encantaría me encantaría me encantaría que ese hombre se fijara en mí es un renasar para un nuevo tiempo de compartir las posibilidades las fe se crece y del amor una persona del pasado y celebrar la vida con Luis enviando un mensaje mi hermana ni se pregunto por mi hermana vamos a tener traina de oro para compartir el ángel de la claridad intenta ser objetivo y aceptar las cosas como son no como quisiera que fueran desapegate de lo que te preocupa y lo verás con claridad desapegándome desapegándome